Buachiquetere. Bueno, pues ya las seis de la tarde con diecinueve minutos, diecinueve después de las seis de la tarde, muy buenas tardes, ¿Cuál es el paso? Te saluda con el gusto de siempre y el placer de cada tarde, Alan González, contigo hasta en punto de las diez de la noche, así de que te hago una invitación como cada tarde, para que me acompañes, que yo te voy a estar acompañando, ¿Eh? Hasta donde tú me permites, ¿OK? Y bueno, señores, señores, ya es miércoles, ombliguito de semana, que rápido se va al tiempo, ¿No crees? Diez de agosto de este dos mil veintidós, estamos en el docente. Alan, siempre vivirás en nuestros corazones, y este domingo catorce de agosto, de dos a ocho PM, te acompañaremos en la funeraria, Luz Divina, en calle Vicente Guerrero, y Venezuela. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Alan, los chavos rucos, siempre te vamos a recordar. Ninja a las nueve con cuarenta y nueve minutos, en once, llegamos a las diez de la noche, es un momento de que yo me despida, me marcha, me ausente, me vaya, cuídate mucho por favor, regreso si el creador no dice otra cosa, claro, si tú me lo permites el día de mañana a partir de las seis de la tarde. Y que tengas una excelente noche, mi nombre Alan González, recuerda que como cada noche te mando un abrazo tan grande y tan fuerte como el tamaño de tus sueños. Cuídate mucho, bonita noche, hasta mañana. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo vuelve a llenar, la llegada de otro amigo. Bueno, pues ya las seis de la tarde con diecinueve minutos, diecinueve después de las seis de la tarde. Muy buenas tardes, ¿Cuál es el paso? Te saluda con el gusto de siempre y el placer de cada tarde. Alan González, contigo hasta el punto de las diez de la noche, así de que te hago la invitación como cada tarde para que me acompañes, que yo te voy a estar acompañando, ¿Eh? Hasta donde tú me permites, ¿OK? Y bueno, señores, señores, ya es miércoles, ombliguito de semana, que rápido se va el tiempo, ¿No crees? Diez de agosto de este dos mil veintidós, estamos en el docente. Adán, siempre vivirás en nuestros corazones, y este domingo catorce de agosto, de dos a ocho PM, te acompañaremos en la funeraria Luz Divina, en calle Vicente Guerrero, y Venezuela. Alan, los chavos rucos, siempre te vamos a recordar. Ninja a las nueve con cuarenta y nueve minutos, en once, llegamos a las diez de la noche, es un momento de que yo me despida, me marcha, me ausente, me vaya, cuídate mucho, por favor, regreso si el creador no dice con otra cosa, claro, si tú me lo permites el día de mañana a partir de las seis de la tarde, y que tengas una excelente noche, mi nombre Alan González, recuerda que como cada noche te mando un abrazo tan gran y tan fuerte como el tamaño de tus sueños, cuídate mucho, bonita noche, hasta mañana. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo vuelve a llenar, la llegada de otro amigo desde la primer frontera de México prendemos el switch de tu vida XHGU, switch, ciento cinco punto nueve FM, transmitiendo con cien mil watts de potencia, oficinas, edificio mega radio, Chapultepec trescientos dieciséis, colonia Cuauhtémoc, ciudad Juárez, Chihuahua, México, switch, ciento cinco punto nueve FM, la radio positiva de la frontera.